Profesora, adelante por favor. Sí, buenas noches a todos y todas. Bueno, yo les voy a leer el programa que elaboramos los 132 intelectuales que nos reunimos el día de hoy. Pero lo voy a leer no solamente como vocera, sino como hija de Apacuana, la cacica Palenque que coordinó a Guaquepuro, Paramaconi, Tamanaco y Tiuna. Voy a leerla como hija de Ana Soto, la guerrillera heroica de la Sierra de Falcón. Voy a leerla como la hija de Juana la Avanzadora, la combatiente monaguense. Y voy a leerla como hija de Josefa Camejo, la coreana combatiente y comprometida. Entonces leo, proclama, ante el ataque del gobierno estadounidense al pueblo venezolano, nosotros y nosotras, intelectuales, artistas, luchadores y luchadoras sociales, en defensa de la humanidad, reunidos en Caracas, Venezuela, proclamamos. Repudiamos enérgicamente la orden ejecutiva 13.682 del presidente Barack Hussein Obama, que define a la revolución bolivariana de Venezuela como una amenaza para la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos de América. Denunciamos que esta medida unilateral constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela y de violencia hacia los pueblos de nuestra América. Condenamos el cinismo del gobierno norteamericano, principal violador de los derechos humanos en el mundo, que en nombre de la defensa de estos ejecuta agresiones contra pueblos y naciones. Para ello se vale de bases militares, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación privados, gobiernos serviles, las burguesías de cada país e instancias multilaterales. Llamamos a los pueblos de América y el mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y la reversión de la infame orden ejecutiva 13.682 a través de la creación de un Consejo de Solidaridad, que si me deja el viento le sigo leyendo, que articule las organizaciones y movimientos sociales nacionales e internacionales hasta obtener la derrota definitiva del imperialismo y alcanzar que América Latina y el Caribe se consoliden como una zona de paz. en Caracas a los 7 días de abril de 2015 y se anexan las 132 firmas de las que estuvimos elaborando la proclama. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos ustedes que hayan redactado tan creadoramente y con tanto sentimiento este manifiesto que pienso puede comenzar a correr compañeros Reinaldo, Pedro, Ricardo, Iraida, compañeros y compañeras para que todos los intelectuales de América Latina y el Caribe y del mundo podamos convocar, pienso yo, en el mes de mayo mayo obrero, mayo rebelde también vamos a convocar un gran congreso antiimperialista de intelectuales de la patria grande aquí y que vengan todos los intelectuales y el documento de convocatoria sea este documento donde ha nacido este consejo por la independencia, por la paz de Venezuela y de la patria grande ¿están de acuerdo con la idea? Por supuesto, presidente aprobado Aprobado, entonces Gracias, profesor Iraida Gracias a usted, presidente y siguiendo su sugerencia ya comienza a rodar Por mañana salimos un grupo de intelectuales de los que asistimos hoy a este evento salimos para Panamá a la cumbre de los pueblos y vamos a presentar la proclama Y allí vamos a aprobarlo en la cumbre de los pueblos Así es Un gran congreso de intelectuales por la democracia por la paz por la revolución por la independencia contra el fascismo contra el imperialismo a mover la gran fuerza que ha surgido en la América producto de la amenaza del imperio estadounidense Muchas gracias querida profesora y queridos compañeros y compañeras ¡Gracias!